Hola amigos, hoy quiero contarnos esta bonita historia. En un pobrecito de la montaña vivía un matrimonio que tenía una hija llamada Amanda. En el pueblo había pocos niños, porque era pequeño y porque muchos jóvenes se habían marchado. Un día Amanda en su inocencia le dijo a su mamá, mamá me gustaría tener una hermanita para jugar con ella, ¿por qué no traes una? La madre, que por causa biológica no podía tener más hijos, le dijo, Amanda si lo pides al niño Jesús seguro que tendrás una hermanita. Amanda desde aquel día toda la noche le pedía al niño Jesús que le diera una hermanita. Un buen día la madre le dijo a Amanda, te vas a quedar unos días con los abuelos, porque papá y mamá tenemos que ir a la ciudad a hacer unas cosas. Amanda respondió, muy bien, pero no te olvides de mirar en la ciudad si encuentras una hermanita para mí. Al cabo de unos días regresaron los padres de Amanda. Cuando llegaron al pueblo la madre fue a recoger a Amanda de la casa de sus padres. Amanda al verla se abrazó a ella y le preguntó, ¿has encontrado una hermanita? La madre la besó y le dijo, vamos a casa porque papá tiene una sorpresa para ti. La niña se puso muy contenta y cuando llegó a casa encontró a tres niñas, una de su edad y dos más pequeñas. Mira Amanda, tú me pedías una hermanita y yo te traigo tres. Desde ahora seréis cuatro en la casa. Amanda besó a su madre y después a sus tres nuevas hermanas. Eran tres niñas que los padres habían adoptado de la casa cuna de la ciudad. Desde ese día Amanda daba gracias al niño Jesús por haberle regalado tres hermanas y la casa se llenó de alegría y de juegos. Suscríbete a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!